El amor no se busca, ni se encuentra, se gana y se valora Florcita Castillo ¿Qué dolor me estás causando con tus engaños? Amorcito, quiero olvidarte pero no puedo ¿Qué dolor me estás causando con tus engaños? Amorcito, quiero olvidarte pero no puedo Me emborracho por tu amor, me emborracho Cada copa que tomo se acaba mi vida Me emborracho por tu amor, me emborracho Cada copa que bebo se acaba mi vida Cada copa que bebo se acaba mi vida El pasado nunca se va Se esconde en la música Y también en la vida Porque te quiero, porque te adoro con todo el alma Amorcito, quiero olvidarte pero no puedo Porque te quiero, porque te adoro con todo el alma Amorcito, quiero olvidarte pero no puedo Me emborracho por tu amor, me emborracho Cada copa que tomo se acaba mi vida Me emborracho por tu amor, me emborracho Cada copa que me emborracho por tu amor, me emborracho Cada copa que bebo se acaba mi vida Cada copa que bebo se acaba mi vida Quiero tomar hasta embriagar, me emborracho Quiero tomar hasta embriagarme para olvidar Quiero tomar hasta embriagarme por no llorar Quiero tomar hasta embriagarme para olvidar Siempre con el respaldo de Estudios Motivo Con estas hermosas melodías Para conquistar tu corazón Amorcito, quiero tomar hasta embriagarme por tu amor Gracias por ver el video.